Llegamos a la recta final del año, aquel momento donde todos nos proponemos nuevas cosas y objetivos para el año que viene. Los clásicos de ponerme en forma, bajar de peso, ir al gimnasio cuatro veces a la semana, hacer mis ejercicios de 30 minutos en casa o hacer esos estiramientos que he visto tan chulo de esa profesora de yoga o dormir más, pasar de seis horas a siete horas, tener menos estrés en el trabajo. Son objetivos muy buenos pero que al final ¿qué pasa? Que al cabo de dos meses, un mes, dos semanas se quedan en sacos rotos. No hacemos nada o empezamos pero luego no conseguimos tener el hábito. Pues te voy a proponer dos ideas para que empieces con buen pie el año y esos objetivos que te quieras plantear los lleves a cabo. El primero de todos es crea tu propio camino o da pasos pequeños antes de consumir. ¿Qué nos pasa? Que en las redes sociales solemos ver a esos entrenadores que hacen ejercicios tan chulos. Tanto los que hacen ejercicios gimnásticos, calistenia o yoga y al final nos tiramos ahí horas mirando nuestro dispositivo. ¿Y qué hacemos? No hacemos nada. Pues es mejor hacer poco, esos cinco minutos dedícalos a hacer algo, aunque sea muy básico, no tienen que ser ejercicios muy complicados y verás como mejora tu salud. Simplemente antes de consumir haz tú algo, da un pequeño paso. Igual con cocinar, por ejemplo, si te has planteado hacer recetas de cocina, pues en vez de estar mirando todo el rato las recetas de cocina tan fabulosas que hacen las profesionales, métete en tu cocina y mezcla cuatro o cinco ingredientes. Sé creativo, crea en vez de consumir, crea antes de consumir. Ese es el primer punto, aunque sea durante 30 segundos. Y el segundo punto es, de toda esa serie de cosas que quieres conseguir para el año que viene, ¿realmente estás dispuesto a prestar esfuerzo y energía en todas ellas para llevarlas a cabo? Porque no se van a hacer solas. O quizás es más interesante reducir toda esa lista, hacer una lista muchísimo más pequeña de dos, tres cosas, cinco cosas y ponerlas en práctica. Poner todo tu esfuerzo en ello. Y dentro de esta pequeña lista de tres cosas, priorizar y elegir sobre qué cosas vas a poner el esfuerzo de una en una. Ese es mi segundo consejo. Reduce tu lista y prioriza. Y así te será más fácil conseguir poner el esfuerzo y la energía para esas cosas. Además, te resultará más fácil. Verás que es más factible conseguirlo y cada paso que das tiene una recompensa, generando un círculo virtuoso, que hará que suba tus ganas de seguir en ello y seguir poniendo esfuerzo en lo que quieres conseguir. Esto es sencillo, pero no fácil. Recuerda, apaga tus redes sociales y crea. Ponte a hacer cosas relacionadas con tu salud. Ánimo y nos vemos el año que viene.